Sí, sí, sí Sería muy bueno Pero la experiencia del abuelo Es fuerte, fuerte Entonces él dijo que ahorita tiene una misión de vida En honor a su hijo Pues que va, se va a dedicar a esto Hoy vivo en la tarde Estuvo mucho hablando conmigo Pero es una situación delicada, Alejandro Sí, sí No, recién estamos saliendo al aire Acabamos de salir al aire Ok, es delicada la situación Entonces mejor que la cuente el abuelo Pero para invitarlo Lo que pasa es que él tiene una prótesis auditiva Entonces no sé qué tanto escuchará En Este Por via Zoom Pero Mire, nos hizo llorar a toditos, Alejandro A todos nos hizo llorar Con el testimonio fuerte Y hoy estuvimos hablando muchísimo Muchísimo Entonces Quedamos a otra reunión Porque No sabemos qué vamos a hacer Porque Esto es algo que Que implica muchos elementos Muchas cosas Romper muchos paradigmas Muchos obstáculos Y yo le dije Estamos peleando sobre Con la ignorancia Terrible Esos son los errores Se cometen Sí, pues estamos Luchando en contra De la ignorancia Y esos son los errores La gente comete errores Por la ignorancia Pero Un algo Alejandro Los va a hacer llorar a todos Pero es un testimonio Que vale la pena Para que vean que los padres No pueden lanzar a sus hijos A que ellos se defiendan solos Sin los apoyos Tienen que tener su apoyo Porque eso puede traer Graves consecuencias Hasta en joven Hasta la muerte La ocasión No, primero Los psicotrópicos Y aparte de eso Otras Otras Situaciones Que tuvo Una maestra No, es que es una historia Muy conmovedora Yo Wow Bueno, sí Invítalo Invítalo para que venga Estamos ya en vivo Hola, hola Manuel Hola mamá Leona Y Andreina Hola, hola Estamos relajados Manuela O sea, como no hay libreto Estamos libres Para conversar Para Pues Lo que nos venga en mente Compartirlo con la familia Un café relajado ¿No? Prepárense su cafecito Su té Lo que tengan Cerveza o jugo Este Muy bueno Sí, sí Ya debe entrar Este Daniel dentro de un rato Dentro de un ratito Pongo Un video de entrada Pues Pero Todavía estamos Detrás de Entre comillas Detrás de cámaras Este Calentando motores Hoy día Deberíamos haber tenido La presentación La segunda parte De los tips De Amor Reyes Entonces Les decimos a las mamás De que Pues lamentablemente Por motivos de Salud Pero bueno De su hijo No Este No va a poder Estar con nosotros hoy Entonces Este Esperamos que se mejore Pronto Amado Y este Ya tendremos A Amor Reyes Con la segunda parte De sus tips Quizá El próximo café En el café De hoy Estamos Con un libreto Libre Pero yo tengo Algunas cosas Que comentar Primero Para arrancar Pedirle a todas Las personas Que nos sigan En Instagram No sé si Este es Got Talent Este es Instagram Este Este es nuestro canal De Instagram Búsquenlo ahí Como Autismo Guión Bajo 360 Tenemos 126 Seguidores Bueno Nos han hecho Crecer un poco Pero necesitamos Mucho más ¿No? Este Acá Vamos a Poner videos Cortos Pero muy Muy específicos De De Diferentes Tips ¿No? O Ideas claves ¿No? Que tienen que Considerar ustedes Mamás Para los que son nuevos Que nos siguen Bueno Acá también Nos pueden seguir Los invitamos A todos En realidad A los Seguidores antiguos Y a los nuevos Autismo Guión Bajo 360 En Instagram ¿Ok? A ver si llegamos Si subimos A 150 Va a ser un pedido Un poco exigente Porque vamos Bien lento Vamos Pero A medida que Crezcamos Vamos a poner Más y más videos Ahorita hay 41 Estamos esperando Que entre Daniel Entonces No tenemos hoy día Los tips de Amor Reyes Porque no va a poder Está enfermo su hijo Tenemos algún testimonio Que dar ahora De Aura Y yo bueno Como siempre A veces Bueno De vez en cuando Trato de Ponerlos al día En lo que va Con mi hijo Y me pasó Algo interesante Que lo comparto Manuel Ahora También con ustedes Porque este Estoy bastante contento Con él O sea Ya él Agarró vuelo En muchas cosas La vacuna Lo distrajo En otras ¿No? Este Pero Pero va bien Resulta que yo tenía Una ventana Que estaba malograda La ventana Se abre por dentro Acá en Canadá Hay que sellar Las ventanas O sea Se abren Y se cierran Con un seguro Y aparte Hay una palanquita Que las abre Y las cierra ¿No? Pero por algún motivo Por el cambio de clima Ya entramos a Primavera Ya va a llegar el verano Creo incluso Ya estamos Primer día de verano Creo Se salió La manija Entonces yo tenía Que irme afuera Por la calle Y él por dentro Entonces Yo no tenía Una comunicación Tan Tan directa Solamente por la ventana Entonces yo tenía Que empujar El ganchito Para arriba Y él cerrar A la vez Entonces bueno Le di esa instrucción Pero lo que me gustó Mucho no fue eso Sino que Al final Había que sellar O sea Que ya que Ajustarla Cerrarla bien Con otro seguro Y yo le decía Ya André Ahora Empuja para arriba La palanca Y no era para arriba Era para abajo Y él O sea Él no sigue instrucciones Él razona Y él la puso Para abajo O sea Como debió ser Entonces Es un pequeño detalle Pero que a la vez En los problemas Del día a día Nos resultan tips Entonces Ustedes a sus hijos Les pueden dar Una Indicación contraria A ver si son capaces De resolver el problema Obviamente Eso No lo van a poder hacer Tan directamente Tan rápidamente Si es que el niño No ha desarrollado Las bases ¿No? Pero como yo André Ya les conté Siempre lo he desarrollado Para ser un niño Vivo Pendejo Hábil Pues le resulta fácil Entonces yo recomiendo Ese es uno de mis tips Más importantes En tema de terapia Hacer niños despiertos Que no sean tontos Que no sean Los de la clase Que se quedaron ¿No? Entonces Temas de trucos De magia Este Videos Todo eso sirve Y ahora voy a compartir También con ustedes Este Lo voy a poner En la página De Facebook Unos videos Que he encontrado Porque él Como muchos de nuestros hijos Les gusta el celular ¿No? Entonces ahí aparecen Videos interesantes ¿No? Hay unos que son videos De bromas Ustedes ya han visto Los Instagram Los TikToks Que uno se queda pegado ¿No? Ellos y nosotros Entonces Este Hay videos de bromas Hay videos de cosas ¿No? Entonces Hubieron varios Yo lo que quería hacer Es este Que él lo analice conmigo Y que vea la situación Es mucho el contexto Por ejemplo Había un video Donde habían dos Franceses Que estaban en bicicleta Y que antes de llegar A la línea de meta Ya estaban celebrando Se agarraron las manos Y quisieron llegar juntos Pero vino por atrás Un africano No sé quién Y los pasó Justo en la meta Entonces Este Pues Era una situación Que había que analizar ¿No? A algunos le da risa A otros Una moraleja ¿No? Entonces Obviamente Nosotros Los neurotípicos Analizamos eso Y este Y entendemos Pues no Ah mira que divertido O que gracioso O que pena O que O una lección Que aprender ¿No? Entonces Obviamente Mi hijo No es tan verbal Razona mucho Pero no es tan verbal Entonces yo tenía que Llevarlo poco a poco Entonces Ahí hay que Ese es un tip Que les voy dando ¿No? Vayan dándole a sus hijos Las guías ¿No? Yo primero le digo ¿Qué ves ahí? Entonces Él ve Tres personas En bicicleta Habían tres Dos adelante Y una atrás Ok Y este ¿Y qué pasa? ¿Qué quieren hacer? Entonces Él me dijo Quieren ganar Él sabía Que era una carrera Quieren ganar Ok Y este ¿Y quién va primero? Entonces Ahí me dice Que iban los franceses ¿No? ¿Y quién ganó? El otro O sea Con pasos O sea Vas desagregando Haces un análisis Del video En partes Y él entiende La situación Entonces Quizá Él no entendió La parte De que Se confiaron O sea Eso es Una situación Bastante compleja ¿No? No sé si es emocional O es psíquica ¿O qué? El hecho de confiarse ¿No? Entonces yo le expliqué ¿No? Que ellos Creían que iban a ganar Y el otro Entró y ganó ¿No? Entonces Es así como Nuestros hijos van Capturando Los mensajes Que hay ahí No en esos videos cortos Son videos de 10 segundos Y hay otros Hay un montón Yo le paso Por Whatsapp Le paso videos Y después Los vamos viendo Hubieron otros dos Súper interesantes Que no me los recuerdo Ahorita Pero Pues les comparto este ¿Ok? Bueno ya estamos acá Con Daniel Voy a poner un video Corto de entrada Y nos vemos En unos minutos Voy a poner un video De Instagram Porque estoy Pidiéndoles De acá en adelante Que se suscriban A nuestro canal De Instagram Que es Autismo Guión bajo Tres sesenta Hoy día tenemos Amor Reyes No va a poder presentar La segunda parte De sus tips Está enfermo su hijo Tenemos este Aura Que ha tenido un evento En Venezuela Un simposio Y nos va a comentar Un poco Cómo le fue Este Tenemos algunos videos En el mismo canal De Instagram Que podemos compartir Con ustedes O también tenemos Algunos temas Que Daniel ha tenido Ahí bajo la manga Que también podemos Hacer una lluvia idea No están desarrollados Pero nos pueden inspirar Entonces Eso es lo que tenemos Para hoy Les voy a poner Un video de entrada Cualquiera Del Instagram Para que vean El contenido Que tenemos por ahí Y espero que se suscriban ¿Ok? Este es el Instagram Autismo Guión bajo tres sesenta En la medida Que ustedes nos apoyen Están apoyando A ustedes mismos A familias Con autismo Todos nosotros Somos padres Ya saben Los nuevos No lo saben Pero todos somos padres De niños jóvenes Y adultos con autismo Y estamos acá Básicamente para velar Por los intereses De ustedes Para guiarlos En las acciones Que deben tomar Y sobre todo Empoderarlos Y volverlos Líderes De las intervenciones De sus hijos Acá hay unos videos De las abuelas Vamos a ver A poner Ok El de acá Convivir con el autismo Que justamente Somos todos nosotros Vamos a ver Que nos dice este video Lo comparto Pero lo voy a compartir Con audio Porque no Me olvidé De compartir el audio Voy a poner primero De co-host A Daniel Te pongo de co-host Daniel Y ponemos el video Y nos vemos en un minuto Traigan su café Y compartan Compartan ahorita Todos En las redes Para que salga El canal de Instagram Ok Para que nos sigan por ahí Entonces Este de acá Me avisan Si se escucha Primero Todavía no se escucha Manejar esto A veces Es un poco complicado Porque sale Al costado Sale una cuestión Ahí No Voy a tener que regresarlo El Instagram A veces es engañoso ¿No? O sea No te abre toda la pantalla Voy a ver si lo abro Primero yo Y de ahí Lo Qué vaina ¿Ves? Somos nuevos en Instagram Demasiado nuevos Bueno Va a salir la pantalla Como partida ¿Ok? No va a salir entero En la pantalla No sé cómo hacerlo Por ahora Lo compartiré Como está Este es este El Got Talent Que estaba viendo La final Ops Ahora sí Y algunos comentarios Aquí Muy interesantes Pero bueno Natalia nos dice Tal cual A Elian Lo diagnostiqué yo Cuando hablábamos Del diagnóstico De quitar el peso Del diagnóstico Al exterior Este Bueno Natalia Tiene mucha experiencia Tenía otro niño Antes Con la situación Con la misma situación Entonces claro Claro que Natalia Puede diagnosticar ella Pero El caso de Natalia Es interesante Porque se tuvo que oponer A lo A todo lo que le decían Psiquiatras y neurólogos Fíjense Esta mamá De empoderada Que está Ah bueno Bueno Ese fue Un video corto Daniel Daniel No sé si te acuerdas Va a ser un poco difícil Que te acuerdes Porque ese video Era secuencial Era un video secuencial Habían otros videos Que hablaban Del empoderamiento De las mamás No sé si quedó corto eso Vamos a ver Este Vamos a ver otro Que dice La responsabilidad materna Como factor de cambio Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice este video Primero lo abro Acá en pantalla En mi pantalla Y yo sigo familiarizándome Con Instagram Que este Que tiene videos En pantalla más corta Así que no me permite Compartirlo en pura pantalla Vamos a ver De nuevo estoy acá Con esto Porque me manda Ahora si se ve Miren que interesante El aporte de Helen Nos dice Es nuestra responsabilidad El tenerlo en mis brazos Me hizo la mujer Más feliz del mundo Aquí estamos entrando En el tema de la maternidad Y ahora Él me está enseñando mucho Esto de la responsabilidad Tiene varias aristas Y una de las aristas Que nos está mostrando Helen Es que podemos aprender mucho ¿De dónde? De nuestro hijo Y podemos aprender a ser mejores Siempre lo digo Esta es otra Otra cara De la responsabilidad Ok Ok Daniel Entonces Bueno Ahí hay dos Dos videítos Que hemos presentado Del Instagram Respecto a la responsabilidad El rol de las madres ¿No? Pero son secuenciales Así que Les recomiendo Que cuando los vean Los vean en orden Que están ahí Para que sea más Este Dentro de un contexto Entonces bueno Buenas tardes Buenas noches Amigos de Autismo 360 grados Este es un café Entre Amigos Hoy es 21 de junio Del 2023 Ya mitad de año Prácticamente Mi nombre es Alejandro Quiñones Y estoy como siempre En la compañía De Daniel Alejandro Y lo ves Colaboradores Parte del equipo Está Aura Pacheco Manuel Gallardo Y este Tenemos este También estaba por ahí Mamá Leona Y bueno Y algunos seguidores Como siempre Daniel Te doy el paso Para que saludes a la familia Y comenzamos el café Gracias Alejandro Buenas noches Para toda la familia De Autismo 360 grados Este Sin perder el tiempo Quiero complementar Y concluir Este último video Que acaba de poner Alejandro Donde abordamos El tema De la responsabilidad Decimos que tiene Varias aristas Sí Hay varios planos Con el tema De la responsabilidad Y el aprendizaje Y el principal maestro Ahí yo digo El principal maestro Es nuestro hijo Cuando entiendes esto De que En el autismo Tenemos mucho Para aprender Y especialmente Nuestro hijo Es nuestro maestro Si entiendes esto Y lo haces Al final del camino ¿Sabes cuál es el resultado? Te puedo contar ya Porque yo ya Ya hice todo el camino Entonces yo te puedo Contar A ver Manuel Que me estás viendo ahí ¿Qué opinas? Me gustaría saber La opinión de Manuel El resultado Tu hijo es muy chiquito Todavía Manuel Sí Pero creo que Me vas a entender El resultado Cuando aprendes Y aprendes mucho De tu hijo No solamente cambias Que es lo que yo siempre digo El autismo Vino para cambiar ¿A quién? A nosotros No a nuestro hijo A nuestro hijo Lo tenemos que desarrollar Y potenciar Dentro De su condición Sus singularidades Y todo lo que tiene Tiene grandes potencialidades Pero eso es lo primero Respetar Sin Este Intentar cambiar Nada Y nosotros El resultado es Nos volvemos Sabios El resultado es La sabiduría Y cuando llegas Al punto de la sabiduría No te sorprendas Ni te espantes Porque te vuelves Demasiado intuitivo ¿Qué es demasiado intuitivo? Te vuelves Mucho Más Asertivo Si te pasaste Toda tu vida Como en mi caso 50 o 60 años De errores 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 Y errores De pronto Cuando aprendes Cuando obtienes Tu certificado Tu titulación De padre Que aprendió De su hijo autista Te vuelves De pronto Asertivo Asertivo Y asertivo Y eso Te espanta Te espanta Porque entonces Empiezas a pensar No sé si Les ha pasado A ustedes Manuel Y Alejandro Empiezas a pensar Tengo un poder Que no lo controlo Soy yo el que digo Esta persona es mala Y no Y me preguntas ¿Por qué es mala? No sé Me parece mala Se confirma Que es mala Entonces Este El resultado De El aprendizaje De nuestro hijo Al final Del camino El tema Es que es al final Manuel Es decir Eres sabio Cuando se te fue La vida Espero Que esta sabiduría Me sirva Para la próxima O al menos Me sirva Para toda La gente Que está empezando Y que evidentemente Alejandro No nos entiende Porque Estamos teniendo Muchos fracasos Y muchas frustraciones Y yo tengo Una teoría De también ¿Por qué no nos entiende? Ahora Te estoy viendo ahí A ver ¿Qué opinas tú? Porque Nuestro método Fundamentalmente Es Preventivo Para que no Caigas En todo lo que Hemos caído Nosotros Y lamentablemente En Latinoamérica La prevención No existe Por lo menos Aquí en México Yo he visto Que son Muy buenos Los mexicanos Para tareas Correctivas ¿Qué es eso? Se cayó El niño Al pozo A ver Cómo lo sacamos Somos buenísimos Pero tapar El pozo Previamente Para que el niño No se caiga Ah no Eso no lo hace nadie No lo necesitan No No Pero como Correctivos Los mexicanos Somos Excelentes Y Nuestra Metodología Es preventiva No caigas En todos Los errores Estos errores Que hemos caído Nosotros Se pagan Y se pagan Muy caro Pero ese mensaje No llega Bueno La gente Está buscando La cura Milagrosa No termina El duelo Se terminó La pandemia Entonces salen Corriendo A buscar ¿Sabes a quién Alejandro? Corren a buscar Al mercader Del autismo Pagan Al mercader Del autismo Que no solamente Le saca el dinero Sino que perjudica Y lastima Fuertemente Al niño Y después Vuelven a nosotros Pero ya con Los platos Rotos Este Entonces Y sin dinero Esa terminación Del video Si tú Finalmente Te atreves A Recorrer El camino Del aprendizaje Camino Que tu hijo Te va Guiando Y te va Conduciendo El final Del camino Es la sabiduría Gracias Daniel Creo que en línea Con eso Estaba comentando Aura De un abuelo No sé Aura Si quieres Si va Yo creo que va Antes nada más De eso Quería comentar Unas cositas Este En autismo Todo es anticipación Eso equivale A prevención Entonces Lamentablemente Los que no anticipamos Los que no prevenimos Pues este Caemos en errores Por eso hicimos Dos o tres cafés Hablando específicamente De los errores Que cometen Los padres Bueno Y Si Y esa dificultad Daniel Antes de darle el paso A Aura Yo la he visto Desde hace 15 años Atrás 15 años Atrás O sea Yo me hice consultor De RDI Hace 15 años Y Y es muy difícil Que las mamás Entiendan eso O si la entiende Una mamá El papá no lo entiende Es así Entonces Y uno quiere ayudar ¿No? Lo digo porque justo Vi un video De De una Colombiana Que está certificada En RDI Y que el invitado Acá Espero que venga Si nos escucha Es Pilar Londoño Si viene Sería Estaríamos encantados Consultores de RDI Es bien Este ¿Cómo se dice? Ingrato Es muy bien Bien ingrato El tema de ser Un consultor De padres Bueno Ya lo vivieron De hace 15 años Los de RDI ¿No? Yo me acuerdo Que estando en Houston La dueña de RDI Junto con su esposo Gustave Reciban llamadas De casualidad Y estaba la llamada ¿No? Y yo escuchaba ¿No? De que Ah Me está llamando esta mamá Que cometió el error Y ahora sí viene a mí Y ya regresa O sea Lo mismo Lo mismo De parchar 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 Entonces Sí Esa 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 mentalidad Existe Pues existe Pero nosotros Estamos acá Para ayudar A los que nos escuchen Y Y Mientras más rescatemos Mejor ¿No? Este Por eso Estamos contentos Con los Con los que nos vean Y los que nos siguen ¿No? Y ven resultados De hecho Bueno No la hago más larga Pero yo Yo quería decir eso Que en el autismo La anticipación Es lo más importante Para el niño Eso equivale a prevención De algún modo Y eso es lo que falta Muchas veces Bueno Ahora Este Tu turno Tú has tenido Un simposio En Venezuela Pero Vamos a introducirlo Un poco Daniel Yo creo que tú eres El indicado Para introducir ¿Quién es Ahora? Pacheco Ahora Muy rápidamente Este Ahora Es una profesional Es una profesional Del área Con Muchos Muchos años Décadas De Experiencia Tratando niños En general Con discapacidades Y Este Con el método Tradicional Áurea Es Uno de los casos En que Conoce Otro método Impacta Tenemos otro caso También Impresionante También Impacta Personalmente Este método Basado En vínculo La paciencia El respeto Y el amor Y este Provoca Crisis En el profesional Y finalmente Siempre Las crisis Son grandes Subunidades Esta crisis Provoca En aura La La decisión De Bueno Entonces Voy a Capacitarme En este Nuevo método Y lo está Haciendo Con Mucho Éxito Y sobre Todo Con gran Satisfacción Personal Porque Miren mamás Y papás Que me Escucha Hay muchas Formas De accionar Y de hacer Cosas En este Mundo Muchas Formas Pero hay Una que te Garantiza La satisfacción Personal Y la realización Personal Si lo que Haces Lo haces Con amor El primer Beneficiado Eres tú Y en el autismo También funciona Esta máxima Si Trabajas Con amor Respeto A la persona El principal Beneficiado Tú Y cuando te Beneficias Tú Tu hijo Autista Lo percibe Y viene El cambio Al final Me extendí Más Al presentar Aura Pero para Nosotros Es un honor Tener un profesional De esta categoría Y con toda Esta experiencia Porque Las décadas De Aura Trabajando Con Métodos Quizá No muy Respetuosos Son valiosos Porque es experiencia Es Más o menos Lo que nos pasa A nosotros Alejandro Nuestra Experiencia Es una mochila Llena De errores Y fracasos Yo no digo Que la vida Profesional De Aura Sea Una mochila Llena Pero todos Nos equivocamos Lo importante Acá Es Reconocer El error Lo antes Posible De enmendar Bueno Y ahora Ahora está capacitando Profesionales En Venezuela Y ayudando A 30 niños Es lo que tengo Entendido Bueno Ahora Adelante Ella es colaboradora También el equipo Y este Nos ha ayudado muchísimo Con Con los cafés Con los índices Y siempre estamos en contacto Bueno Ahora Cuéntanos A ver Cómo te fue En el simposio Bueno Alejandro De verdad Que fue Un éxito Porque la temática Que se trabajó Pues Estuvo Muy Sincronizada Sincronizada Del vínculo La importancia Que había Que trabajar El vínculo De la mamá De trabajar La ayuda psicológica A los padres Porque El título Coincidió O sea Fue maravilloso El título Era Autismo Más allá Del diagnóstico Entonces Como hablábamos El otro día Que el diagnóstico Diagnóstico No va a ser Prognóstico Entonces Se trabajó Eso La parte emocional Lo importante De prever De anticipar Y no de lanzar Al niño En la piscina O en el mundo Del entorno Para que se abogue Y bueno De verdad Que Las expectativas Que tenían Todas las personas Existieron 176 personas Habían Más inscritos Habían Entre el 160 Llegamos A la inscripción Otro que no Pero Situación Gasolina O Situación De Que había Una concentración Por una Una señora De Política Pues Se hizo difícil Y otras situaciones Personales Pero Las personas Que llegaron Hasta que Terminó El simposio Nadie Se retiró Todos estuvieron Muy atentos Muchas preguntas Y bueno La gente Estaba con Con algo nuevo Con algo nuevo Nada de conductismo Nada de la técnica Modificación Conductual Este Trabajar Los intereses El respeto De los niños Y que Pues Trabajar La funcionalidad Para que Las personas Con antismo Sean funcionales Que a veces Nos enfocamos En el área Académica Cuando al niño No le trabajamos Y en habla Cuando no se le Trabaja La funcionalidad De De la comprensión Acatar Órdenes De autonomía Los requisitos Entonces Corremos Saltamos Otras etapas Que sobre todo La académica Pero el niño Se sabe El abecedario Porque es incapaz De señalar O pedir agua O defenderse Y La parte emocional En los adolescentes Los psicotrópicos También lo importante Bueno No mentimos De ser profundo Pero con un testimonio Del abuelo Habló Sobre los psicotrópicos Todo el daño Que le hizo A su Nieto De 20 años Después que había superado Tantas etapas Tantos Este Retos Que se le presentan Que se le presentan En esos 20 años Por tratarlo De normalizar Y para que Le aparentara Ser igual que todo Pues Pasó Una situación Familiar muy fuerte Muy Pero muy fuerte Por falta de conocimiento Incluso hoy vino el abuelo Nos tuvimos todas las tardes Platicando Y no Ese abuelo Lloró Y hizo llorar A todo el mundo También otra Mamá con discapacidad Este Una discapacidad Adquirida En el momento Del parto Entonces Tiene a su hijo Con autismo Y era de no Limitar Al niño Pero sí Darle el apoyo Y Y bueno Los especialistas Estaban ahí Presentes Las docentes Un 70% Era de docentes Quedaron Quedaron Como De que necesitaban Más Más información Porque eso no lo venían Trabajando Y que de verdad Estaban trabajando Con mitos Del autismo Y que no se acoplan A la realidad Bueno Eso fue en parte Y bueno De verdad Que muy alegre Y por todas las personas Que colaboraron Muy Feliz Estuve muy feliz De verdad Y todavía no ha pasado Este Todavía estoy con la euforia Porque muchos comentarios Todavía me han pedido Más Este Más información Más información Porque yo traté Puntos Que no se habían tratado Entonces Profe Explíqueme esto Y bueno No sé qué va a pasar De aquí adelante Pero Pero sí Hay personas Que ya se han dado cuenta Que como venían trabajando No están funcionando Si no se han Enforado las cosas Ya se están dando cuenta Que por más que Mediquen a los muchachos No hay mejoras Más bien hay Este Deterioro Tanto en la parte Este De salud Como en la parte De Se están viendo Muchos Trastornos mentales Las personas Con autismo Ya en adolescencia Adultos Se están viendo Muchos Trastornos mentales Eso en parte Gracias Ahora Muchas gracias Y felicitaciones Bueno Un montón de gente Casi 180 Este Manuel Si te doy la palabra Manuel A ver si nos quieres contar algo ¿Cómo vas? Tú siempre estás leyendo ¿Qué es lo último que tienes Para contarnos? Sí Muchas gracias Daniel Aura No te había saludado Gusto Aura Estar con ustedes Como siempre El día miércoles Siempre lo espero Ahora estoy Con más ansia Con ustedes Es como sentirse Es sentirse en familia En realidad Y conversar el mismo idioma Sí, sí, sí He estado Bueno Como dice Daniel Para los papás Es muy importante Capacitarse Porque uno va Conociendo Realmente Las actitudes De nuestro hijo O O por qué Hace alguna cosa O por qué no hace otra Y uno va entendiendo Y va haciendo Mente con mente También es relevante Lo que dice Aura Con el tema De que los papás Se apuran mucho Con el tema académico Yo con mi hijo Estoy muy relajado Con el tema académico Estoy más dedicado Con el tema De toda la Corregulación Con su hermano Cuando juegan Y le doy Le dedico mucho tiempo Cuando se enoja Cuando le da rabia Ya entiende Cuando Que lo que la rabia Porque decía Que tenía pena Y le decía No, al parecer Tú tienes rabia Tú estás enojado Entonces Muy importante Como dice El tema de la funcionalidad La funcionalidad Que sepan ello Que entiendan Estoy muy preocupado En eso Y el otro Que también Los terapeutas Ya estoy sin terapeuta Porque cuando Como bien dice Daniel Uno conoce mucho Ya entiende mucho Ya ningún terapeuta Le satisface realmente Entonces Con los que tienen el colegio Con el fono Que lo llevamos muy bien El colegio Hemos estado muy bien Los dos Y ya estamos Con mi señora Junto Y con Con los hijos Dedicándole mucho tiempo A todo lo que es Cotidiano Qué importante Esa palabra La cotidianidad Eso de Que ellos Vayan Entendiendo Porque Es verdad Los niños Neurotípicos Ellos tienen Intuición innata En muchas cosas Que nuestros hijos Son deficientes Teoría de la mente Función ejecutiva Su Subjetividad Y en fin Entonces yo creo Que Estamos muy enfocados En eso De la prenda También me gustó Mucho Alejandro Cuando dijiste De enseñar a hacer A nuestros niños Vivos Estaban un dilema A veces Si Si el tema De que hagan bromas Pero yo creo Que sí Porque el mundo Es estilo Ellos tienen que Prepararse Para el bullying Ellos tienen que En algún momento Saber Cuando le están Haciendo daño Hoy día Estábamos jugando Y Mi hijo me llama Usted sabe que tiene Seis años Me dice Mi hermano Tu hijo Te está esperando En la pieza Y yo voy Y mi hijo El mayor Me hace una broma Y me pega Con un almohadón Entonces todas esas cosas Que van Entrelazando Y vamos haciendo Con nuestro hijo Para mí hoy Es mucho más importante Que otras cosas Yo creo que Lo Bueno Podemos tener Esa capacidad Gracias a usted Es muy importante Desaprender Todos los cursos Que tiene Autismo Tres sesenta También está Muy claro El tema sensorial Para hacerle Todos los contextos Amigables A los niños No Eso De Desensibilizarlo Que a veces A ellos les provoca Mucho dolor Si al final El tema sensorial Como dice Daniel Les provoca dolor Hay que hacerle Los temas amigables Y de a poco Su neurobiología Va a ir ayudándole Para que ellos puedan Ir desarrollando Con mayor satisfacción Todo Yo Realmente estoy Muy contento Con todo La condición De mi hijo Yo sé que va a ser Para siempre Pero estoy ahí Estoy ahí con él Todos los días Le dedico mucho tiempo Igual que mi familia Y Vamos bien Estoy contento realmente Con todo Y creo que lo he aceptado Bueno Desde ya hace mucho tiempo Que ya la situación Está en mí Y Y con mi hijo Muy contento Importante Yo les digo A toda la familia De Autismo 360 Que realmente Como Preparamos Como lo tenemos Que prepararnos Está aquí No se equivoquen No busquen El camino corto Porque esto no es corto Es largo Es larguísimo Realmente es para Toda la vida Y tenemos que estar Con nuestros hijos En cada momento En En cada ciclo De cambio De su cerebro Tenemos que estar Claro Que le está Le está ocurriendo Del estadio De todo eso Tan importante Y Para ello Siempre se demora Pero Con calma Tenemos que estar Con calma Y estar Detectivamente Cuando Su hijo Va teniendo Esa transformación Que la va haciendo Un poco más lenta Y nosotros Apoyándola Muchas gracias Yo siempre muy contento De estar con ustedes Gracias Daniel Gracias Alejandro Muchas gracias Manuel Me sacaste De la boca Muchas cosas Que estaba tomando nota Pero igual las voy a decir Y porque hay una razón Por la cual Las voy a decir Es parte de lo que iba a hablar Como ven mamás y papás Yo sé que Los que nos siguen Por el Facebook Están esperando Que les demos Una solución concreta A algo O sea Mi hijo Este No va al baño Mi hijo No puede dormir bien Mi hijo X, Y, Y, Z Y como ven ustedes Acá Somos padres Estamos relajados Tranquilos Que este No Lo que acaba de decir Manuel O sea No hay por qué correr O sea ¿Correr a qué? Para Vamos a correr ¿A dónde? ¿No? Al revés Disfrutemos la vida Día a día Con nuestros hijos Pero yo quería Un poco Hablar sobre eso De no correr ¿No? Este Y en este Café Que estamos haciendo El día de hoy Lo que les estamos dando Es Una dirección O sea Es el tip más grande Que puede existir Porque es un cambio De vida para ti Mamá Papá Que nos escuchas Y Para tu hijo O sea Y es un cambio Que involucra más Que va más allá Del autismo Que nos invita A Realmente nuestros hijos Vienen Para traernos Entre comillas Un problema Que nos hace Serios En la vida Y nos hacen Tomar decisiones Serias ¿No? Lamentablemente Muchas veces Cuando uno corre Esas decisiones Al final Terminan en divorcios ¿No? O sea La pareja Tiene que estar Alineada En decir Bueno Esto es lo que tenemos Vamos a Tomarlo Y disfrutarlo Porque ¿Para qué quiere la vida Uno Si no es para darla? O sea Esta es la excusa Perfecta para darla ¿No? Y Y ahí está La satisfacción ¿No? Mucha gente pasa Por el mundo ¿No? Y no logra No logra nada Nosotros Como dicen Los niños especiales Son para padres especiales Puede sonar A veces Para muchos Una Excusa Una ¿Cómo se puede decir? La palabra se me fue Pero es algo así Como romántico ¿No? Como una No es una excusa Es un consuelo romántico Pero no lo es No lo es En realidad Como hemos iniciado El café Ellos han venido Para cambiarnos Nuestras vidas Y para bien Para darles un sentido Entonces mamá Y papá Que nos escuchas No corras La dirección Es lo más importante Porque la dirección Que puedes haber estado Tomando ahorita Es Quiero más terapias Necesito un medicamento Necesito la fórmula milagrosa Y nosotros Estamos diciendo No Tranquilízate Y conoce El autismo Ahí vas a estar Mucho más preparado Para Actuar de la manera Correcta No es Con prisa Como lo ha dicho Manuel Es para toda la vida Y vas a tomar Decisiones correctas Y tu hijo Sobre todo Va a sentir eso Porque nuestros hijos Sienten nuestro estrés Eso ya Era uno de los tips Que yo compartí con ustedes Cuando ellos nos ven Angustiados Ellos sufren Porque nosotros Estamos llamados A ser el refugio De seguridad De protección Y si ven Un par de padres Que están discutiendo Y están nerviosos Y uno dice Al otro Y se ve Porque eso pasa Hay mamás Que quieren ya ver A sus hijos casados Y con un trabajo Y la parte académica Y todo esto Y no culpa a las madres Sino que es Es un poco La psicología natural La mamá se proyecta Mucho más que los papás Entonces Quizás sea bueno También hacer un llamado A que los papás Se involucren al inicio Porque somos los hombres También los llamados A dar la tranquilidad En casa Y nosotros nos enfocamos En los problemas Del día a día De hecho el hombre Sale Es el cazador Es el trabajador Innato por ahí Y la mamá Es más la protectora A largo plazo Entonces Creo que de alguna manera El rol de padre Ahí es importante Al inicio Y muchas veces Los padres nos negamos Ya también hemos hablado Mucho de eso De negar No es normal Y todo esto No abandonemos A nuestras esposas Y apoyémoslas Y llegamos a un consenso No sé Quiero darles saludos Y después voy a comentarles Algo más De André Pero quiero mandar saludos Bueno Inés López Desde México Tenemos mucha gente en México Y estamos pensando Ir a México Justamente A Chiapas A ver si alguien Que nos escuche De acá en Chiapas Por el Facebook O de repente Conoce a un grupo De autismo más grande En Chiapas A ver si nos empiezan A promocionar por ahí Porque Autismo 360 Quiere tener presencia allá ¿Ok? Para dar un evento Un simposio Algo ¿No? Estar por allá Y queremos hacerlo En diferentes partes México sería El lugar principal Porque tenemos A la mayoría De nuestros miembros Del equipo por ahí Entonces Bueno Si hay alguien ahí Si hay alguna profesional Que nos escucha Como Aura que lo ha hecho Pues podemos organizar Un evento conjunto O sea Nosotros necesitamos El apoyo de ustedes También para poder llegar A diferentes sitios Entonces Nosotros nos dirigimos A los padres Pero también necesitamos Una especie de alianza Con profesionales Que tengan conexiones Que tengan ya un mercado De padres allá Y que puedan estar interesados En oírnos Una versión Diferente Nueva Fresca Todos somos padres De niños jóvenes Y adultos con autismo Y yo creo que es Imperdible ¿No? Bueno Sigo con los saludos Sandra Guerrero Está mirando Lisbania Delgado Por ahí vi otros nombres Néstor Ramírez Orieta Rosana Etcétera Bueno Saludos para todos Este Y bueno Otra cosita más Que iba a compartirles Yo con ustedes Es de De André ¿No? Ya André ya tiene Dieciséis años El tiempo pasa Increíblemente Y bueno Hay que acordarse De quitar los Apoyos Entonces yo ahora Estoy haciéndome Como que yo ya no existo ¿No? Entonces Solamente puedo hacer Algunas guías De lenguaje declarativo Guías ¿No? Para que él haga Lo que tenga que hacer Entonces Él se está Preparando sus desayunos Este Yo cocino Él también puede cocinar Conjunto conmigo Pero no Él simplemente Se calienta su comida Busca en el refrigerador Que es lo que hay Lo que se ha hecho Lo calienta Come Deja sus platos en el sitio Todavía no los lava Vamos a hacer Ese es el siguiente paso Este O sea Haces todas sus rutinas Incluso los suplementos Que toma Los Ya se los está tomando A la hora que se los tiene que tomar Hay mezclas que tienen que hacer Lo hace bien Toma pastillas ¿No? Este Incluso hoy día Ha hecho ejercicio Entonces Un poco eso ¿No? Cada papá Tiene que ser Analítico De su hijo Para saber Qué apoyos Al principio dar Y después quitar ¿No? Entonces Este Bueno Quería compartir eso con ustedes Es también un tip muy valioso Que muchas veces dejamos Por alto Cada tip Es un mundo Porque cada tip Es un niño diferente Entonces yo no puedo Este Si no Más que compartir De manera general Lo que uno puede hacer Con ejemplos ¿No? Pero al final de cuentas Eres tú el que tú vas a ver Qué es lo que tu hijo necesita Bueno básicamente eso Y mamás Y papás Este Que son nuevos En el tema de autismo No se asusten El autismo no es lo peor Para nada Este Los peor Los peores cometí errores Entonces este Seamos optimistas Seamos muy positivos Y se puede vivir Felices con ellos Son mejores Que muchos Los errores Alejandro Están al acecho A la vuelta de la esquina Están por todos lados Sí Y cuando yo dije El tema de los mercaderes Es lo mismo No crean que los mercaderes Son los hechiceros Y este Y no El sistema oficial Está lleno de mercaderes También Y ahí están Los mayores errores Normalmente ¿Por qué? Porque parece que nosotros Estamos Los papás Estamos programados O educados Para confiar En el sistema Oficial Y lamentablemente Puedes confiar En el sistema oficial Cuando tienes La apéndice inflamada Y es una apendicitis Claro que sí Y ve al sistema oficial Pero en el autismo Lamentablemente No Y hay Una creencia Generalizada Que el sistema oficial Sirve para todo Pues no La experiencia mía Es que no El sistema oficial Sirve para algunas cosas Y para otras cosas No Tienes que buscar tú Y Yo quiero Repetir algo Que dijo aquí Manuel Pero lo dijo De una manera Diferente A lo que siempre decimos Nosotros con Alejandro Siempre decimos En el autismo No hay que correr Y Manuel Y Manuel dijo El camino No es corto Efectivamente No es corto Entonces ¿Para qué vas a correr? ¿A dónde? ¿A dónde vas a correr? En primer lugar En segundo lugar Me encantó La forma En que Manuel Contó Cómo Desaprendió El tema El tema De lo académico Y lo dijo Con tanta Tanta tranquilidad De conciencia Este Que me impresionó A mí Qué bien Desaprendió Esa parte De esos Mandatos Donde hay Primero Otras cosas Y me encantó Lo que dijo Manuel Que está enfocado Ahora Fíjate Alejandro Manuel está enfocado En la relación De su hijo Pedro Con su hermano Ampliando Fíjate Exactamente Amplió La esfera Nosotros siempre Estamos hablando Acá De la relación Primaria Que es la relación Con mamá Y o papá Y Manuel Nos da Una Lección De que También Con el hermano Ya Superó La esfera Pedro De La relación Primaria Con los padres Fantástico Me encantó Otra vez La intervención De Manuel No quiero hablar Más Y lo otro Alejandro Este Otra vez El correr Nos lleva A muchos Errores Cuando Corres Cometes Cometes Muchos Errores Cuando Corres No ves El camino Y nosotros Que decimos Disfruta El camino Cuando Corres Si el camino Te presenta Te presenta Una encrucijada Un desvío Algo Y el desvío Lo tienes que tomar Porque es el bueno Si estás corriendo Te vas a pasar Y no lo vas a ver Entonces Entonces ¿Para qué Corres? El autismo No es para correr El camino Es largo De ahora en más Tomo La frase De Manuel El camino Es largo No es corto Como diría Este Un tiktok Creo que A son de qué Correr A son de qué Bueno Ahí está Margarita Con la mano levantada Yo tengo también Otras cosas Que comentar Sobre lo que dijo Este Daniel Pero bueno Vamos a hacer el pase A Margarita Hola Buenas noches Saludos A todos Me da mucho gusto Estar acá Sé que no Siempre puedo No se escucha Si te puedes acercar Un poquito más Al micrófono Porque no se activa Si se escucha Daniel Si se escucha Pero un poquito Si, si, si se escucha Ok Manuel ¿Tú escuchaste? Si, si se escucha Bien, entonces Soy yo Bueno, de igual manera Me acerco un poco acá Este Bueno, les comentaba Que me da mucho gusto Verlos De nuevo Cuando no puedo estar Siempre lo sigo Por Facebook Y estoy al pendiente De lo que pasa Con el equipo Mi participación Básicamente Pues para hacer Algunos comentarios Rescatar algunas cosas Porque yo sé Que la experiencia De otras personas Siempre va a ayudar En algo Y tengo un montón Este Acumulados Pero Yo necesito Casi siempre Organizarme Escribir O sea Un montón de cosas Para poder hablar Entonces Ahorita se me vino uno Por O sea Que concuerda un poco Con lo que están hablando De 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 como no funciona El sistema ¿No? Y Y no solamente El sistema médico Sino también El sistema educativo Lamentablemente Entonces Con respecto a eso Quería hacer mi comentario Eh Tuve una experiencia Una de las tantas Con Santi En la escuela Santi está en una escuela Pública Para los que no lo recuerdan Y En estas escuelas públicas Cuando los niños Salen al recreo Hay una especie De tiendita Que en Venezuela Le llamamos la cantina Que es donde Los niños compran Cualquier cosa Para Para Sus colaciones O sus meriendas Resulta Que a Santi Le llama la atención Estar dentro De la tienda Porque él quería Ser el tendero Por así decirlo Y Y se dio cuenta Que había Un lugar para lavar Platos O sea Un montón De 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 aspectos Que a él Sensorialmente Le agradan Ya Como el agua El jabón Por ejemplo Y Y resulta Que él siempre O sea Consecutivamente Estaba yendo allá A jugar con el jabón A jugar con el agua En esa área de lavado Y me comenta En una de las De las tantas veces Que lo voy a buscar Me comenta La señora De la tienda Me dice Eh No le han comentado Que Santi siempre quiere estar Jugando con agua Y le dije No Eh La maestra no me ha dicho Sí Este Siempre quiere estar allá Pero bueno Ahí todos ayudamos Para que Para que no Este No se vaya a cortar Con algún cuchillo O algo Para que no corra riesgo Entonces me dice Yo Este Lo Yo Lo ayudo De la manera En que yo lo haría Como mamá Y yo la escucho Y me dice Yo cuando veo Que Santi empieza a jugar Con agua Agarro y le digo Santi Quieres un avioncito Y me lo llevo Y me lo llevo Como un avión Para otro lugar Y le cambio Su atención Y yo le digo Le dije Felicidades Te agradezco mucho Y gracias Por lo que estás haciendo Porque estás haciendo Una técnica De desviación Ajena Con lo de los maestros Que realmente no supe Exactamente Quienes son Pero yo sé que todos Los maestros de ahí Conocen a Santi Y yo dije Es increíble Que una mamá O sea Que Ella es una señora Que Que ni siquiera Tiene estudios profesionales Y actúa De una mejor manera Instintivamente Guiada Por el amor Que un maestro Que se supone Que puede tener Este Un montón De estudios universitarios Entonces Un error Tan pequeño Como ese Puede dañar A un niño Y sin contar Todo lo demás Que ocurre Mientras no estamos Entonces Este Me pareció Bastante adecuado Porque yo sé Que todo esto Queda grabado Y de alguna manera Sirve Para Experiencias futuras Y para que también Las mamás Estén más al pendiente De todo lo que pasa Con sus hijos Y que no le tengan miedo A tomar decisiones radicales A decir Y a aceptar Que En cierto lugar No es el lugar Adecuado Para nuestros hijos Y decir Ya Me voy Sin Este Sin guiarse Por tantas emociones A veces del mundo Que muchos Caemos en eso Y por eso Nos quedamos Atrapados Y lo digo También por experiencia Propia En otras terapias Nos quedamos Ahí atrapados En la terapia O atrapados Con una escuela Porque nos dejamos Guiar Más bien Por nuestras emociones Y no Y no Por lo que Realmente Le está sirviendo A nuestros hijos O sea Este Hay que ser Muy amorosos Tenemos que ser Muy respetuosos Porque si no Todo eso va A ir dañando La autoestima Del niño Y Se empeora La situación Ya Ya tenemos Suficiente Como para Empeorarla más Y para dejar Que las personas La empeoren más Bueno Eso Eso era todo Gracias Y me dio mucho gusto Compartir algo Con usted Gracias Margarita Daniel ¿Tienes algo Que comentar Antes de que yo Entre con otras cosas? Sí Este La doctora Margarita Está aludiendo Algo que Alguna vez Hemos tratado Aquí Aunque quizás Tangencialmente Muchas Veces Nos pasa Que Personas Sin ninguna Certificación O Por decirlo Entre comillas Sin ninguna Calificación Oficial Tienen Un manejo Tienen Una Conexión O como dirían Los Los jóvenes Hoy Tienen Una onda Con nuestros Chicos Que nos Deja A nosotros Asombrados Ese Ese es Otro Tema A desaprender Nosotros Lo decimos Esto En el curso Desaprender ¿Cómo lo decimos? De otra manera A la que dijo Margarita Nosotros decimos Desaprender Que los Neurólogos Psiquiatras Psicólogos Y maestros Son la palabra Autorizada Decimos Así Y Margarita Nos dice De esta Otra manera Una persona Sin calificación Puede ser Muy buena Con nuestros Hijos Y alguien Con todas Las calificaciones Puede hacer Mucho Daño Ahora está Con la mano Levantada Sí Adelante Ahora Sí Alejandro Quería comentar Dos experiencias Que viví Esta semana Maravillosa Una fue Con Una niña Yo te envié El video De ella Cantando Lo regulada Emocionalmente Que esta Fue un trabajo Arduo La niña Pues Entraba en crisis Por cualquier motivo Para nosotros Insignificante Y que pasa Desapercibido Como dijo La doctora Este Detalles Que pueden marcar A los niños Y hacerle mucho daño Y que Venía sucediendo Y La mamá Se empoderó En conocimiento Todo eso Fue la maestra Sombra La maestra De la niña Es la mamá La maestra Sombra Y adivinando Siendo el detective Y Anticipándose Anticipándose Antes que la niña Cayera en crisis Entendiendo Su comunicación La niña Está muy Regulada Es más El lunes Que la atendí Pues trataba De ver Que tanto Nivel de tolerancia Tenía las situaciones Le llevaba La contraria Y me decía Ok Perfecto Está bien Y yo Y yo le decía Pero no te enojas Me dijo No Estoy tranquila Te entiendo Me decía Que ahorita No se puede jugar Porque hay que hacer Hay que hacer Mis actividades O sea Impresionante El cambio Que la niña Ha dado Y era una niña Que el sistema Los especialistas Le decían Que tenía Que medicarles más El abuelo El neurólogo Y la Y la iban A medicar Y yo le decía Mamá Por favor La medicación No Vamos a probar De esta manera Y bueno Fue un trabajo Ardo Ya la mamá Estaba cansada Mucho agotamiento Muchas cargas Pero ahorita Está feliz Está feliz Porque se vieron Los resultados El otro caso Fue con el adolescente Y le habíamos comentado Que Que Sociablemente No estaba bien Que se quería suicidar Hablamos mucho de eso El sábado Hizo la confirmación Y había Muchas personas Porque era un evento De una iglesia Y bueno Yo no pude estar Porque estaba En el simposio Entonces en la noche Le pregunto Que cómo se había sentido Que cómo Había habido La experiencia Me dijo Estuve muy relajado Ahora Me pareció Excelente Aunque había mucha gente Me pude controlar Tú ya me habías hablado De que Había calor Que Tenía que tolgar Certas cosas Y yo me había preparado Relajado Me fascinó Y Y yo digo Guau Lo que es cuando Uno hace el trabajo Desde el conocimiento Bueno Esas fueron Las dos experiencias Que para mí Pues son muy Significativas Y bueno Me anima para seguir En esta labor Muchas gracias Muchas gracias Ahora Bueno Yo tengo unos comentarios A raíz de lo que han comentado Otros Ya hace minutos atrás Daniel habló Del sistema Que muchas veces Los padres Pecamos de confiar En el sistema O creemos que el sistema Nos puede resolver Las cosas ¿No? Nosotros hicimos Una reflexión acá Que es muy válida Y sentido común ¿Quién va más rápido? El sistema ¿El sistema qué es? El sistema es todo el mundo Que todo se tiene que alinear O los padres involucrados O sea Último 300 Es un grupo de padres Que estamos involucrados Y estamos analizando Digamos un problema Un desafío ¿No? Obviamente Somos los padres Los que estamos Más interesados En resolver estos temas El sistema Está interesado En hacer dinero ¿No? El sistema es Es eso ¿No? Es un sistema De comercialización Entonces Por sentido común Nosotros vamos a estar Siempre un paso adelante O muchos más Yo creo que muchos más Pasos adelante Bueno yo quería decir eso Lo otro es Que Les hemos hablado Que hay que ser optimistas Y todo En cuanto a A tomar las riendas Nosotros Del tema Pero justamente Yo Sobre el sistema Pues lamentablemente Tengo Tengo este Muy mala Opinión No de todo el sistema Pero Creo que estamos viviendo En una generación De la mentira ¿No? Hay muchas cosas Que han cambiado Para mal En la familia Los niños No respetan A los adultos Hay niños Tú te encuentras Con un niño De 5 o 6 años O 7 años O 8 años Que te desafía Que te insulta Que se cree Con los mismos derechos Que tú Me acuerdo que Acá en Canadá Tuve un problema Con un joven Un poco mayor Tendría su 20 20 y tantos Que parqueó el carro En la mitad del camino Y yo me quería meter Al costado Porque mi carro es chiquito Traté de meterme Y Y se molestó O sea Él ocupa todo El espacio La gente hace lo que le da la gana Hoy día me fui Al Calypso Water Park Con André A un Un parque de agua Hay una piscina de olas Yo me sentía El único imbécil Todos los Bueno Todos los niños Y algunos jóvenes Todos Yo no los mayores Honestamente Pero yo estaba con André ¿No? Y Era el único Que se preocupaba Por respetar los espacios Y Y no es que yo sea Muy quisquilloso Sino que Es Es una Una piscina de olas grandes Y estaba muy lleno Entonces Los niños Se tiraban Sin ver a nadie Se tiraban hacia atrás Hacia adelante Y se salpicaban agua Y yo tenía miedo Que se choquen las cabezas ¿No? El único estresado Ahí era yo Yo no sé Si todos eran Autistas Y yo era el único Neurotípico O Yo soy autista Haciendo de neurotípico No sé Este Me sentí Muy diferente Al resto Entonces Yo veo que La sociedad Está Muy cambiada Si hablamos De más De mentiras Lo analizamos Por donde sea ¿No? Hoy en día También hay monedas Criptomonedas ¿No? Son mentiras Unas Que quieren Entrar al mercado Realmente Y ser serias Pero Había unas estafas Tremendas La gente Quiere el camino corto Así como Los padres De autismo Quieren buscar La fórmula secreta Pues Esa misma maldad La tiene la gente Cuando se compra Un boleto de lotería Y quiere ganarse Las cosas a la rapida Sin esfuerzo O cuando Todos quieren ser youtubers O Los jóvenes Dicen Sí, no Yo Hacen mentiras Falsifican títulos O sea Todo es falso ¿No? Hasta la belleza ¿No? O sea Uno se maquilla Se jala Las En todo Está la mentira En mi opinión Estamos viviendo En la época De la mentira Donde se buscan Soluciones rápidas Y todo el mundo Quiere ser millonario Del camino fácil Y encontrar respuestas Sin esfuerzo No sé si me equivoque Es mi visión Quizás esa sea La mala noticia Para el resto Pero yo disfruto mucho Estando en mi mundo Con mi hijo Con mi familia Y respetando al resto ¿No? Este En lo mismo Cuando uno maneja ¿No? Yo estaba yendo por la derecha Y tengo un carro atrás Que me está presionando Yo le hago así Pasa por la izquierda Pues Estás apurado Pasa por la izquierda Y él quiere apurarme Por el lado Donde estoy yo ¿No? Y me mira Hay mucho estrés En el mundo Entonces Este Y seguramente Nosotros también Tenemos razones Para estar estresados Pero nuestros hijos Han venido acá Para relajarnos Para hacer ese Gran cambio en el mundo Y seguramente Y seguramente a raíz De esto Incluso Creo que es voluntad De Dios Yo siempre he puesto Yo a Dios En lo que pienso Es para salvar A la familia O sea Parece un absurdo Porque el autismo Ha quebrado Muchas familias Pero A la vez Recuerden que Jesús Dijo ¿No? Bueno ¿Quieren irse? O sea Ante una situación ¿No? Él decía Él habló De que el que no come Su cuerpo Y su carne No tendrá vida eterna Y la gente decía ¿Cómo podemos comer Tu cuerpo? O sea Estoy hablando Un poco de De fe ¿No? Pero Jesús les dijo Bueno Ustedes quieren irse Váyanse O sea Al final de cuentas Es eso ¿No? Es Lo que dije antes O tomamos El tema seriamente O nos abandonamos A la suerte ¿No? Entonces Acá en el último trascente Está la gente que Nos tomamos las cosas seriamente Y agarramos el tor Por las astas Y sabemos que no es una Fórmula milagrosa Ni es un camino fácil Bueno Un poco eso Quería decirles Otra más Que había anotado por acá yo El tema de la mentira Pues yo me acuerdo Cuando hubo la gran crisis La burbuja hipotecaria Yo trabajé en el banco En el En BNN En Bank of America Que ya cerró Y que Los gobiernos decían Bueno Ahora sí Los bancos van a tener que hacer Análisis de sensibilidad Del riesgo crediticio Para poder Guardar los activos Necesarios Para las crisis ¿No? ¿Quién hizo el análisis De sensibilidad En el banco? Una muchachita Una practicante De 20 años Yo vi que lo hizo Y todo el mundo Dice Ah El Banco de América Tiene un sistema Muy sofisticado Que nada Estamos rodeados De pura mentira Pura falsedad O sea No se crean el cuento De que vivimos Un mundo seguro Mañana viene Un meteorito Y se acabó El mundo Así que No hay que creer Mucho En situaciones Este Como esas Nos venden Mucha Mucha Falsedad Bueno Inés López Tiene una hija De 20 años Y dice que le molesta El ruido de las motos A su hija Bueno a mí también Me molesta Yo creo que a todos Pero en todo caso Me dice que puede hacer Bueno El autismo Es más que eso Así que nosotros Estamos dándote la dirección Completa De todas maneras Te recomiendo Que revises Este es el café pasado Donde Amor Reyes Que es del área sensorial Habló los primeros Cinco tips Y el próximo miércoles Estate atenta Para los siguientes Cinco tips Que Amor Reyes Va a dar Y quizá puedas Hacerle la pregunta Directamente a ella Pero ahí Tendríamos que hablar De un perfil sensorial ¿No? Que es importante No vamos a decir De que De que no sea importante Está dentro De los primeros pasos Que Autismo 360 da Pero hoy día de hoy Estamos Marcando la dirección Que es No corramos No busquemos La fórmula milagrosa Capacitémonos Y anticipemos ¿No? Parte de la anticipación Va a tener que ser O parte de esos Primeros pasos Es el tema Sensorial No me quería extender También lo último Antes de darle el paso A Andreina Nos están invitando Diciendo pues A ver si nos vamos Al Salvador también Pues Encantados La idea sería Que nos ayuden un poco A Con sus comunidades Que conocen ¿No? Este Hay gente Que tiene Que tiene Vínculos En la En la iglesia Hay otros Que tienen Comunidades De autismo Etcétera Entonces por ahí Podemos ir atacando Para que poder A nosotros nos encantaría Realmente ir Presencialmente Y ayudarlos Un poco más puntual Hay tantos cursos Que Daniel ha preparado Que son valiosísimos Que podríamos hacerlos En un seminario De tres días Cosas así Nosotros queremos Estar activos Entonces Les pedimos también El apoyo a ustedes Para Como ha hecho Aura Ha logrado Conseguir 180 personas Reunidas En un auditorio Estamos también Trabajando con Sofi Que también va a hacer Lo mismo En Chiapas Y por ahí Queremos Oír a otras Personas Que nos puedan Conectar ¿No? Bueno Ahora sí Andreina Te paso la palabra Bienvenida Último 360 Estás en familia Y esto es informal Siéntete cómoda Estás sin el audio Ahorita estás sin el audio Gracias Saludos a todos Y el El simposio De la maestra Aura Estuvo muy Muy bueno Con mucho éxito Yo participé Y di mis aportes Mis aportes Fueron que Yo bajé Las demandas Con mi niño Reduje Los tiempos También Hice adaptaciones Curriculares Conjuntamente Con la maestra Trabajándolo Con pitogramas Y bajando También El estrés Porque yo Antes me estresaba Mucho Con mi niño Que mi niño No hacía eso Que no hacía aquello Y entonces Yo bajé mi estrés Y me relajé Como dice Manuel Y él Está más regulado Así He visto cambio Cambios que han sido Muy buenos Y entonces Él Me ha mejorado Mucho En muchas cosas Eso era todo Lo que quería decir Gracias Disculpa que te interrumpa Alejandro Un minutito Dale Es importante El cambio Que tú has hecho Yo creo que Muchos papás A veces creen Que ellos Están haciendo Lo correcto A veces El tema Del adultocentrismo Siempre Lo provoca Algún problema Pero ese cambio Que tú logras Es tan importante Porque Daniel Como también lo dice A veces El tema De las conductas De nuestro hijo A veces El tema De la irritación Que tienen Nuestros hijos A veces No es tan El tema sensorial A veces Es el contexto Es el El ambiente Por eso Que los ambientes Deben ser Amigables Y en todo sentido En ruido En el tema Emocional Entre la pareja Entre ustedes mismos Con tu esposo Todo Todo ello Lo captan Así que Si has logrado Eso Y estás relajado Y has tomado Todo de otra forma Le va a hacer Muy bien A tu hijo Y eso Yo te lo puedo decir Porque con Pedro Se ha logrado Muy bien Así que te felicito Y que vas Muy bien enfocada Solamente eso Alejandro Gracias No Me quitaste las palabras No exactamente Pero Por ahí iba Gracias por Tu participación ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué lado nos vamos? No sé si alguien Tiene preguntas O quieren compartir Algo más Este Me hubiera gustado Oír a Mamá Leona No sé si está por ahí Pero Hace un tiempo Que no No la vemos Y creo que A ver Mamá Leona Yo quiero tomar Un segundito Nada más Mira Te quiero orientar El autismo Bueno Ya Daniel Manuel dijo Que el autismo Es un camino largo Para toda la vida Y por ahí Me comentaste algo De algunas cosas Unos cambios Que pasan Han cambiado El colegio Cosas así Que hay que resolver Y Manuel Lo que ha hecho Es trabajar El vínculo Ya con un segundo En un segundo plano Y tú eres una mamá Muy leona Muy Involucrada Con tu hijo Entonces Yo no sé Yo no sé El detalle Pero como consejo Te diría Piensa en esos Segundos vínculos Porque muchas veces Las mamás Como también Amor Reyes Claro que ella Está sola En Puerto Rico Me entiendo Entonces A veces La mamá Crea un vínculo Muy fuerte Con sus hijos Pero también Hay que ir Ampliando El círculo Entonces Ese es el consejo Que yo le haría Al mismo equipo Puedo estar equivocado Pero les digo El tip Ojo Ojo con esto Ojo con esto Por si acaso Es como a mí Me gustaría también Que me digan Si puedo cometer Un error Ustedes pueden Olfatear De que yo estoy Cometiendo un error Con mi hijo Como yo he visto Algunos otros Posibles errores En otros Por ejemplo Un niño Que vive Muy Querido Por su mamá En un ambiente Muy querido Muchas madres Son separadas Y viven Con los abuelos Entonces Ese niño Va a ser Muy engreído Entonces El vínculo Se construye Para O sea Para fomentar Un desarrollo No para malcriar Al niño Entonces Hay niños Que cuando entran En un entorno De mucho amor También Donde se les permite Muchas cosas Y no hay límites Al final Es un malcriado Que él te pide Lava Está pidiéndote Lava Y lamentablemente Nosotros no queremos Hacer cambios Conductuales Pero hemos generado Un pequeño tirano En casa Entonces Ese balance Es muy importante ¿Ok? Bueno Quería compartir eso Y te doy la palabra Para que tú Comentes lo que quieras Comentar De lo que hayas avanzado O los nuevos problemas Que te estás enfrentando Que siempre nos van a ayudar Incluso Daniel Ha tenido Nuevas situaciones ¿No? Estaba Nos hablabas Un tiempo Que se pensaba Ir a Argentina No se queda O sea La vida continúa Y hay que hacer ajustes Y cambios Y ir viendo ¿No? Y ahorita mismo Habló Margarita Donde está tomando Una decisión radical De cambiar de colegio Y así tenemos que tomar Todos Decisiones ¿No? Este Bueno Pues eso es ¿No? El equipo toma decisiones Y lo comparte con ustedes Adelante Ahora sí Mamá Leonardo La hice larga Ok Buenas noches Con el equipo Y con los presentes Bueno Sí En caso Nuestro Hemos tenido Este año Cambios Sobre el colegio Sobre el domicilio Y pues Casi En todo En todo En nuestras propias vidas De igual manera Pero todo Hemos trabajado Previo Anticipación De medio año Hemos estado Trabajando en equipo Incluyendo a André Para que él pueda elegir Por ejemplo Un cambio de domicilio Él mismo Pudo elegir El domicilio Observar Si se siente cómodo Si el ambiente Le es favorable También Hemos podido Lo mismo Con el colegio Está llevando Homeschool Entonces está Súper contento Se adaptó A casi Tres semanas Porque la plataforma Es virtual Le costó Tres semanas Con el apoyo Mío Y actualmente Ya él ingresa Solo A las clases Virtuales Tiene un gran dominio Pues De las computadoras Para que él pueda Ser ya independiente Tuvimos Sí O sea Como que una pausa Nosotros En el ámbito Relación Padre-hijo Pues Hemos tenido Un poco difícil En estos Casi dos meses Nuevamente Como que El papá Retrocedió A la negación Le cuesta Le cuesta mucho Es un proceso Sabemos que es el duelo Y pues le cuesta mucho Y como que Vino afectando Ciertas cosas Donde pude Pude decidir Ciertas cosas De igual manera Por El bienestar De André Y pues Actualmente Ya Va más Más calmos Siempre cuidando La autoestima De André La integridad De André Y de mi persona Quien es El que lleva Todo esto Pues sobre Como diría Soy la cabeza De todo esto Que puedo llevar En el ámbito De lo que es Amigos André Actualmente Lleva Muy bien Con los amigos Al menos Es virtual Y pues Durante la tarde Estamos sacándolos Fuera A que se relacione Con más personas Lleva Muy aparte Lleva cursos De canto Le gusta Y pues también Igual Disfruta mucho Trato de mantenerlos En ámbitos Donde él disfrute En el ámbito Familiar He visto Más ayuda Ya Casi tengo Toda la familia Integrada Con un solo ritmo De poder orientarlo André De poder entenderlo André Estamos En realidad Pues veo Estoy viendo Los frutos De todo el esfuerzo Que hemos llevado Todo este año Y pues Qué más decirles Estoy nuevamente aquí Integrándome a ustedes Porque he tenido Una pausa Un poco larga Por lo mismo Que ya les comentaba Que tuve que hacer Muchos cambios Y estaba enfocada En ello De poder Trabajar Con André De poder Ser en ese momento El parte Y la pieza clave De poder guiarlos En ese momento ¿No? Porque como mamás También necesitamos Un espacio Ser entendidas Como mamás Y como personas También ¿No? Entonces Me he dedicado A de lleno Nail Y pues Aquí estamos Siempre Igual he estado Atendiendo Pues algunas consultas Que me hacían Por interno Igual siempre he estado Dispuesta En algunas orientaciones Igual sigo dispuesta Para las personas Que igual necesiten Alguna orientación Pues Los que quizás No me conocen Trabajo de maestra sombra Y pues también Lo que es En la mitad De fisioterapia Y masajes relajantes ¿No? Para los niños Con TEA Eso ha sido Mi rutina En estos En estos meses Alejandro Gracias Jessica Ahí vamos Ahí vamos Caminando Entonces Este Bueno pues Hemos comentado Un poco Todos Lo que nos Está tocando ¿No? Este Habló Manuel Hemos hablado Bueno Todos un poco Esto No sé Si habría algo más Algo más Que añadir El día de hoy ¿Qué se nos está quedando? A ver Que complemente Esto Esto Que hemos estado Conversando De Básicamente Es el No correr El 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 saber Tomar decisiones El El sistema Va más lento Que nosotros O sea Que nosotros Tenemos que Tener el poder Yo no sé Daniel Si tienes algo más Un tema pequeño Que algo Que corta O Cerramos el café Tenemos ya Poco menos De hora y media Porque hemos comenzado Un poco más tarde Pero Tampoco queremos Alargarnos mucho Nada más Yo quiero hacer Un comentario Respecto de lo que La doctora Margarita Nos comentó De su hijo De su hijo Santi Este Y relacionado con eso Que nos contó Que una Profesional del área Del magisterio Intervino Tratando Tratando de forzar Una conducta Y este Y una persona Sin ninguna Calificación Tuvo la forma Adecuada De Este Guiarlo Y yo quiero Aquí Advertir Una situación La doctora Margarita Tiene suerte Porque tiene Una Un hijo Autista De los que Nosotros Llamamos Guerrero El guerrero Pelea Por su Integridad Por su Dignidad Por su Por su Autismo Fundamentalmente Pero si te Toca Mamá Un niño Dócil Ante una Intervención No respetuosa O Que lo Fuerza Se Doblega Y este Es el Gran Peligro Del Conductismo El Gran Peligro Del Conductismo Es que El Conductismo En los Niños Dóciles Se Muestra Exitoso Y el Terapeuta Te Dice Mamá Y ojo Con esto Te dice Mire señora Ya aprendió a Saludar Ahora dice Hola Buenos días Y Y te lo Demuestra Y te hace una Prueba Que nosotros Le llamamos Una prueba De tipo Circense Es decir De circo ¿Por qué Por qué De circo Porque es Amaestramiento El Niño Cansado Del Acoso Del Terapeuta Conductista Dice Bueno Voy a Acceder A lo que Me pide Este Tipo Y dice Hola Buenos días Cómo Estás Y el Niño Nunca Más Va a Usar El Lenguaje Para Poder Saludar Nunca Lo va A aplicar Porque eso Lo hizo Además En un Laboratorio Aislado De la Realidad Con una Persona Que no Tiene Ningún Vínculo Y De Más Y Esas Son Las Mamás Lástima No está Margarita Aquí Que se Nos fue Para que Me Apoye Este Esas Son Las Mamás Que se Las Llaman Como Las Mamás Azules Y Defienden A Ultranza El Conductismo Es Que El Terapeuta El Psicólogo Lo Hizo Hablar Pero Después El Chico Nunca Más Utiliza Lenguaje Y ¿Sabes Cuál Es El Peligro Mamá Que Te Hacen Creer Que Tiene Éxito El Chico Se Somete A Toda Esa Situación Nadie Atiende Sus Vulnerabilidades Como Se Dijo Aquí Que Son De Tipo Sensorial Emocional Social Médica Etcé Etcé Y Llegan A Adolescencia Y Caen Ahora Estoy Viendo Un Caso Así Ahora Estoy Viendo Aquí Un Caso Así Y Llegan Y Van A la Escuela Y Son Exitosos En La Escuela Y Demás Pero Llegan A La Adolescencia Y Caen Una Depresión Profunda Y Ahí Si Con El Psiquiatra Y El Psiquiatra Arremete Con Los Antidepresivos Y Toda Esa Parafernalia Química Que Produce Adicción Produce Adicción Y Después No Sabemos Cómo Salir De Esto Y Les Puedo Asegurar Que Ver A Un Niño De 12 13 14 15 16 18 Años Sumido En Una Depresión Profunda Que No Se Puede Mover Es Lamentable Porque Eso Va Contra La Naturaleza La Adolescencia No Es Para Estar Tirado En Una Cama Es decir Aquí Aparece La Enfermedad Mental O El Trastorno Nervioso Bien Definido Y ¿Y cuál Fue La Causa? Que Lo Doblegaste Al Niño O Lo Doblegaron No Respetaron Su Esencia Y Tu Mamá Creíste Que Ibas Bien Por El Por El Buen Camino Porque Era El Éxito Entonces Aquí La Moraleja Es Cuidado Porque Muchas Veces El Éxito Esconde El Éxito Entre Comillas Sin amor Sin paciencia Sin conocimiento De las Vulnerabilidades Conlleva La Probabilidad De una Enfermedad Nerviosa O Mental Grave Esto Nunca Lo Dijimos Pero Muchas Veces Alejandro Y esto Va Para Ti También Muchas Veces Con el Conductismo Se Tiene Éxito Mi Hijo Ahora Aprendió A Sentarse Te Dice Y Antes Volaba Por Por el Salón De Clases Aprendió Y Cómo Lo Sentaste Y Con El Neurólogo Con su Risperidona Y El Tratamiento Psicológico Y Los Dos Casos Son Abusos Los Dos Casos Son Abusos Y Después Aparecen Las Los Trastornos Graves Cuidado Con esto Lo Queremos Escuchar A Manuel Manuel Adelante Manuel Qué Importante Lo Que Dice Daniel También Me He Enfocando Mucho En Eso Una De Las Causas Porque He Transitado Con Tanto Terapeuta Y Ya No Tengo Ninguno Porque No Están En La Esencia De Realmente El Autismo Nunca A mi Hijo Le Yo Le He Exigido Que Salude A Al Nunca Y ¿Sabe Ahora Hace Un Tiempo Esta Parte Cuando Yo Llego ¿Sabes Cómo Él Me Saluda Ese Papá Ya Estás Aquí Ese Ese Lola Papá Ya Estás Aquí Y Me Abraza Tenemos Que Ser Flexibles Exactamente Tan importante Daniel Es Y Creando La Subjetividad Algún Día Vamos Poder Profundizar En Eso Daniel Yo Sé Que Muy Muy Importante Para Que Ellos Enfrenten Su Adolescencia Ese Cambio Tan Fuerte Con La Mejor Subjetividad Posible Y Eso Significa En La Concepción De Toda La Semántica Y De Todo Lo Que Ellos Pueden Ir En Los Símbolos Y Eso Solamente Se Da Con La Dinámica Solamente Se Da Con Lo Cotidiano Con Lo Que Pasamos Juntos Y Esto Se Tiene Que Ir Dando De A Poco Porque También Yo Me Diversé Del Conductismo Porque Crean Robots Robots Que No Tienen Subjetividad Entonces Si Aprende Poco Pero Lo Aprende Bien Eso Es Lo Correcto Nada Más Daniel Bueno Completamente De acuerdo Gracias Por Tu Ejemplo Bueno Manuel Que Nosotros Solemos Hablar Sobre Este Tema De Las Fórmulas Sociales Los Saludos Y Las Despedidas Que Es tan Difícil Para Nosotros Para Nuestros Hijos Y Esta Flexibilidad Que Nos Está Enseñando Manuel Es Lo Mismo En Definitiva Es En Definitiva La Alegría Manuel Que Tiene Pedro De Verte En Casa Otra Vez Eso Es El Saludo En Definitiva Y Sale Esto Sale Con Palabras Genuinas Que Son Propias Entonces Valoremos Esto Y no Precisamente El Tener Tener Que Darle El Beso A La Tía Porota Que Llega Este Dos Veces En La Vida De Nuestro Hijo A Visitarnos Y Hay Que Darle El Beso Este Gracias Manuel Por tu Ejemplo Toda 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 Conducta Que Tiene Detrás Algo Emocional Desarrollo Emocional Del Niño Pues Cuenta Mucho Más Que Cualquier Conducta Aprendida Entrenada Adiestrada Bueno Vamos Cerrando El Café De Hoy Solamente Quería Comentar Daniel Ahora Que Hablando De Esto De El Desarrollo Académico Felicitar A Eva Que Su Hija Se Ha Graduado Ella También Trabajó Muy Fino En Ese Balance De De Los Apoyos No Estuvo Excepta De Desafíos Pero Pues Se Graduó Y Iba Bien Evelyn Evelyn Es su Hija Bueno Cerramos El café Muchas Gracias A los Que Nos Siguieron Compartan Síganos En El Instagram Autismo 360 Guión Bajo Autismo Guión Bajo 360 Y Nos Vemos El Próximo Miércoles Si Dios Quiere Con Amor Reyes Y Los Últimos 5 Tips Gracias Daniel Gracias Manuel Aura Y Los Que Participaron Nos Han Seguido Por Acá Buenas Noche Con Buenas Noche Que Esté Muy Bien Daniel Muchas Gracias Adiós Adiós Adiós